Bienvenidos. Hoy les voy a mostrar un ejercicio para fortalecer los brazos. Es una variante de las flexiones. Apoyamos las manos en el suelo, avanzamos con los brazos hasta que estén sobre una línea con los hombros, apoyamos las rodillas, hacemos una flexión y luego retrocedemos hasta incorporarnos. Con este ejercicio se fortalecen los hombros, los brazos y los abdominales. Hazlo durante 30 segundos, luego otros 30 de pausa y repítelo tres veces. Y si te resulta muy sencillo, puedes hacer las flexiones con las piernas estiradas.